Estos lamentos han sido prácticamente mi única compañía en estos últimos días. Y no, no es una banshee. Es el hijo cerdo mono mortante de mi vecina. No, no es una banshee. Así como un pequeño tutorial para aliviar la gripe, el malestar de garganta y la tos. Y realmente es un remedio muy típico, muy común, bastante simple. Pero no todos lo conocen, entonces sí, sí, muy apropiado. Voy a estar contestando algunas preguntas que me han hecho últimamente con respecto a mi rutina diaria y mi estilo de vida trabal. Y bueno, he estado un poquito mal de la garganta y he estado ocupada buscando casa. Precisamente por eso. Resumen de mi semana. Así que... ¡Empecemos! Antes de seguir con el video, les recuerdo que voy a estar... Para más información y próximas fechas pueden visitar mi página de Facebook. Los links están en la descripción. ¡Chigamos! Hace unos días una gripe me quiso dar y mi querido Kenny me dio un poco de droga legal, o sea, medicina para curarme. No hablé de su intención, pero no funcionó. Eso no impidió que lo acompañara a una fiesta. Los que me siguen en Instagram vieron como después de unos cuernos de cerveza, después de estar gritando como imbécil toda la noche. O sea, es algo usual en mí, pero cuando tomas un poquito más. Y conforme las horas pasaban, comenzaba a perder el equilibrio, la voz y tristemente mi cuerno. Ya nada, me quedan tres. Eso sí, como recomienda el Javamal, nunca la cordura. En fin, ni me enfermo ni me curo. Debe ser también porque no me he cuidado. Y porque me ha salido el frío. Y a la lluvia. En estos días tenía muchas ganas de hacer algo que ya tiene el rato que no hago. Que son imitaciones y cantar. Lo he intentado. Pero no puedo. Dios mío, esa toma tan dramática la hice yo sola. Tecnología mágica. Y no puedo cantar a todo pulmón a las 3 de la mañana. Es algo que a mis vecinos los hacía tan felices. Y eso no lo iba a permitir. Y esa toma nada más la hice para presumir las pantuflas que me hizo mi madre en YOL. Para ahorrarse 400 pesos en pantuflas. Creo que ya vi de don salido coda. ¿Aloja? Mi amor. ¿Qué más llama? Mi mamá me llamó mientras estaba grabando y creyó que estaba como súper enojada con ella. Y por eso se puso triste. ¿Por qué estaría enojada? Pero no, no estaba enojada mamá. En fin. Puedo parecer un sucio troll. Y tal vez a veces lo sea. Pero aunque no lo crean, tengo una rutina de limpieza diaria. Aunque no lo crean. Porque sí, me aseo. Y de seguro piensan que aplico la del aseo vikingo. Ningún día y solo el domingo. Bueno, también. Pero realmente aplico la evolución del guerrero. Paz, comandoble y agujero. Y para eso solo necesito una toallita y un jaboncito. Tutorial de cómo me baño. O no por ahora. Podrían hasta quitarme el caral. Y sí me baño, no todos los días, para ahorrar agua. Es una excelente excusa para que la gente crea que eres una buena persona. Y sí, sí, uso el jabón. El cual sí haré tutorial igual de mi pasta de dientes de Game of Thrones. Pero haré esos tutoriales hasta que se acabe. Ya les acordamos que me van a decir, sí, al paso que lo usas, nunca vamos a ver el tutorial. No, sí. Sí lo uso. Ya no les queda tanto. Igual sí, ya lo super mega prometo. Voy a hablar sobre los mitos de los vikingos. Los mitos populares de los vikingos, como el que eran sucios, realmente los vikingos eran limpios. Y se preguntarán, Grecia, ¿por qué te han arreglado? ¿Acaso viajarás pueblo por pueblo para buscar una cura para tu disponía? Absolutamente no. Solo que me gusta verme bien a la hora de explotar platitas, mutilarlas y asesinarlas para comérmelas. Todo lo que necesito está aquí. Todo es libre de pesticidas, libre de químicos y libre de impuestos. Es el sueño de todo chairo. Ingredientes para la poción. Hervabona porque es analgésica, relaja los músculos, es antiinflamatoria. Menta porque ayuda a la fatiga, es descongestionante, impide el desarrollo de infecciones, desinflama. Y la stevia para que sepa chido. Y dulcecito. De hecho tenía dudas sobre mi stevia porque está rara. Así que le pregunté a mi querido Iván, del huerto de Iván, que si sí era stevia. Y ya me dijo que sí. Igual si quieren comenzar con un pequeño huerto o tienen dudas sobre plantas, les recomiendo muchísimo el canal de Iván. Él es el experto. Un elemental del viento a fuerza quiere entrar a mi casa. Ahorita no gracias, estoy enferma. ¡Lárgate! ¡Que no! Igual para la infusión decidí agregarle manzanilla que ya tenía cosechada. Aunque no estaba seca del todo, aún así funciona. La manzanilla ayuda igual al dolor y tiene propiedades muy parecidas a las otras plantas. También tomé flor de bugambilia que ayuda a calmar la tos, baja la fiebre, desintoxica y ayuda a la respiración. Y teniendo ahora todas nuestras hojas y flores, comenzamos con la preparación. Es importante lavarlas antes de prepararlas. Lo quise hacer de esta manera para que pudieran ver los restos de tierra. No se alcanza a ver muy bien, pero el agua estaba muy sucia. Y el agua no era desperdicio, se le eché una planta, la cual se comían unas hormiguitas. Y ahora ponemos a calentar un poco de agua. Hermoso. Y ahora agregaré un poquito de manzanilla. A ponerle, claro. Perfecto. En estos momentos apreciaré tener una cuchara pequeña. Pero no la tengo. Oh, ¿se ve apetitoso? Bueno, no, realmente no. ¡Esperen! Jengibre. Un poco de jengibre. Ahora voy a poner poquito por si no lo sabe, feito. El jengibre ayuda al dolor, a la congestión, mejora el flujo sanguíneo y ayuda a la absorción de nutrientes. Ahí está, perfecto. Y ahora, a esperar. Ah, sí, creo que está listo. Debería apagar el fuego. Se ve apetitoso. Claro que no. Esperemos aunque se sepa bien. Dejaremos que repose unos minutos. Ahora lo colaremos todo y le exprimimos un poco. ¡Haló! ¡Haló! Sabía que debía cortar más stevia. Y era hora de comprobar si mi remedio había funcionado. No, seguía sonando horrible. Sonaba como una trompetita descompuesta. Bueno, tenía que esperar un poco. Este es mi segundo día de tratamiento. Igual después se pueden comer las plantitas. Mi té de hoy es un poco diferente. Le eché más stevia porque al otro le faltó. Este ya sabe dulcecito. Le metí canela. Y flor de lavanda. Voy a tomar otro de estos tres al ratito. Y vamos a ver si he mejorado. De ayer para hoy. O sea, sí. Se la rifa. No, no, no hay comparación. Sí me dolía. Ahorita ya no me duele nada la garganta. En la mañana cuando desperté aún me dolía un poco. Y ya después del té. Ahorita ya no siento ninguna molestia. Sí siento como la flema. El mojillo. Así como que... Y bueno, espero que les haya gustado esta improvisación de video. Lo hice con mucho cariño. ¿Qué más podía hacer? No puedo ni hablar. Yo soy Grecia Villar y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Tienes que aceptar un abuso por parte de otra persona para no sentirte tan solo. De ninguna manera eso va a mejorar. Tienes que aceptar un abuso por parte de otra persona para no sentirte tan solo. Tienes que aceptar un abuso por parte de otra persona para no sentirte tan solo. Tienes que aceptar un abuso por parte de otra persona para no sentirte tan solo. Tienes que aceptar un abuso por parte de otra persona para no sentirte tan solo.